Colombiano y acá el tiro libre con Becdemir, cabezazo de Mohamed Demir y el primero para Turquía Marcos un tercer gol en 5 partidos disputados en esta Copa del Mundo Recordemos que ya va a cabo en Nigeria, iban 20 al primer tiempo y entonces empezaba ganando Turquía a los muchachos colombianos Al segundo tiempo, por esta calma nos vamos entonces, tiro libre de Fabián Castillo Estirio en Mendoza con el cabezazo que hizo un murillo y bien por Ben Memes Bien por el arquero turco que salvaba entonces su baño 45 al segundo tiempo, Colombia que se acostumbra a empatar o a ganar los partidos sobre el cierre Pelotazo y el que va a llegar es Jorge Luis Ramos, cabezazo y gol de Colombia Primero de un certamen para este jugador de Real Cartagena, jugador del registro del equipo heroico Y claro, era heroico lo que estaba haciendo porque Colombia empataba Indicaciones prácticas y vamos al primer tiempo a suplementar Mientras algunos de los compañeros olvidaban a los chicos colombianos La jugada de Dios B, sigue un jugador turco, remate y viene por el arquero Cristian Bonilla Recuerda la 1 del 1-1 en toda la parida Tenemos a Chamaría Paso al lado del técnico, el arquero Bonilla para Caracón Furkan Secker y por arriba el travesaño Atención, si la embocaba a Gustavo Cuellar era la certificación de Colombia Sí, gol de Gustavo Cuellar Colombia anotó a Turquía por penales 5 a 3 Luego del 1-1 en 120 minutos Y Colombia está en semi Recordemos, repite lo que hizo por ahora en 2013 La gente se conoce La gente se le decía Gracias.